¡Gracias! Buenas noches, ¿cómo están el Marqueteatro este miércoles? Estamos de la verga, ¿qué se hacen? nos chingaron bueno y ni siquiera nos chingaron eso fue lo peor tío Robert que fue por un como de diferencia de puntos no para quien no lo sepa diferencia de puntos pendejos de goles de goles de goles es lo mismo no estuvo muy cabrón muchas gracias me admiras si te quiero mucho comentas bien verga el fútbol gracias no sabes que está de la verga que we el cojo el cojo el cojo ni siquiera porque me puse mi panza el bueno el de el que hace homenaje a el de Memo Choa el de Memo Choa es bien guapo gracias we gracias gracias we es el de la primaria de la de primaria de la ya dejen en paz a mi cojito va miren el cojito será lo que sea pero por lo menos no es un pinche futbolista que nos decepcionó porque no puede porque no puede porque si no también nos decepcionaba hijo de su puta le chingaba para decepcionarnos si le echaba ganas cabrón que le chingues toda tu vida toda tu juventud para decepcionar pues si si pasa no no es que sabes que si hubiéramos metido el tercer gol aunque Arabia hubiera metido ese pinche gol pasábamos we si no ah si porque ya tenías el siguiente que tenía desempate en el número de goles we aunque tuvieras la misma diferencia pero si habías metido más pasabas tú entonces el gol de Arabia realmente nos debió haber valido verga we porque si metíamos el otro que estábamos buscados desde el principio todas más pasábamos por eso el tata decía pendejos vamos seguimos yendo por uno estos güeyes se pusieron bien tristes ah vale verga faltaban ya tres minutos ahora lo que yo te dije we y lo dije la semana pasada todos muy pinches festejones de ay Memo Choba paró el penacre y yo les dije a ver banda este era el partido que había que ganar we lo de Argentina estaba presupuestado we es más tenemos presupuestado que hasta nos golearan we el pedo no fue a Argentina we el pedo fue con Polonia we ahí fue donde nos vimos bien pinches estúpidos nos vimos we para que vean que yo también me sumo se gana o se pierde che balón pendejo che balón culero no pero a ver banda si está triste la verdad es triste porque este pinche país le gusta un chingo al fútbol y tiene un fútbol de la verga y sabes que también le gusta un chingo a este país el cine y también tiene un pinche cine que deja mucho que desear igual si estaríamos así de último minuto que esté buena la peli aunque sea en el último minuto la peli se puso buena en el último minuto en el 180 dices puta madre dos horas tres horas dura esta película 120 cuánto dura tu peli mi peli ok está bien dura 95 ah pues ya con el agregado no con el agregado con el agregado mira no no se perdió no se perdió mucho tiempo en pendejadas penda de otros 10 minutos a la peli ya estamos este lunes empezamos a filmar la otra cojito que chido te vas a ir a dar una vuelta por el set si para seguirme decepcionando con la selección con el cine mexicano así no mames este es el bueno voy a decir ah este ya es el chido no te vas a ir a dar una vuelta si claro claro si me va a dar mucho gusto quien te invitó no si date una vuelta por el set a dejar buena vibra si claro cuando es donde es si quieres dilo es en una colonia céntrica no muy famosa pero céntrica como se llama la colonia no te voy a decir porque no porque con las historias que puedo subir si se puede saber donde está y pues quiero que me dejen trabajar no que la gente esté allá afuera tío Robert ay chingatúma si bueno mames es más fácil que pongan pincho gordo puto ahí a que digan tío Robert pincho gordo puto de mierda no 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 es de que mi relación con los haters ya es de amor wey estuve pensando wey dije a ver cuando me intentaron cancelar wey cuantos pinches haters se escribieron si los calculo calculo puta wey así exagerado que fueron 300 exagerado dice no punto exagerado o sea ya amenazas de muerte máximo 25 wey o sea que es 25 pon tu que ya han sido mil wey pon tu saben cuantos seguidores tengo en twitter cabrones 230 mil wey entonces me pongo a pensar por cada hater tengo 230 fans wey si entonces cada que veo que hay un hater que me dice algo culero digo no mames wey hay otros 230 wey ok tú si me amas wey yo te quiero como amigo wey pero pero no hay pedo ahí estamos o quien sabe cuantos años tienes igual de hecho quiero hacer quiero hacer una mención sobre esto este es el pur de patos número 18 18 así que si queremos nos podemos masturbar viéndolo ya tiene 18 ya ya tiene 18 te puedes coger este pur de patos quien sabe o sea luego resulta que fuera pur de gallinas desde el 2 desde el 2 ya wey les molesta este pur de patos ya es cogible si o no muchas felicidades ya tiene sus 18 años hay que llevarlo al table ya tiene edad para tomar quieres que llegue hasta el pur 27 virgen como el ross no sé qué prefiero wey o sea entre que quede virgen como el rorrio que nos encueremos ahorita y cojamos tú y yo no pues la 2 pues la 2 no o la 1 no sé no sé quién puso las opciones sí wey pero pues ya la chica del mundial fíjate estaba viéndolo con domingo a cebes que le mandamos un saludo y dice no pues ya la verga México del mundial ahora sí ya nos vamos a poder parar tarde y le digo pendejo los partidos siempre fueron a la 1 wey a qué hora te paras o sea no wey si eran temprano no wey todos fueron a la 1 no mames había partidos a las 4 de la mañana a las 7 a las 9 de México de México todos fueron a la 1 no también el primero fue a las 10 a las 9 a las 9 no pero los últimos dos ya fueron a la 1 a que no mames el domingo pídele una disculpa a domingo una disculpa domingo el primero si fue a las 9 perdón no me acordaba pero es que como pero los otros también son a las 9 hoy el de doble jornada hoy fue a las 9 a las 9 si yo me paré si pero si pero tu crees que domingo se para a ver el irán estados unidos no mames no digas estuvo bueno wey si va era de invasión era de que el que si wey ahí le dijeron al pinche perro bermudez ni de pedo vas a decir bombazo cañonazo ni de pedo pinche perrito bermudez eh no ya miren el mundial como sea no se sigue disfrutando gatillero se sigue disfrutando wey ya no está México pero miren gatillero es que sabes que me gusta mucho del perro que les inventa apodos que solo él conoce wey entonces pues tu eres jugador y dices oye ya escuchaste que el perro bermudez te dice el bombardero wey chinga yo perdí a mi familia por la guerra wey que no mames dile que tengo un tío que murió así de bombas que no me ponga el bombardero y aparte sabes que es el pedo wey que ningún jugador wey se puede vengar así como diciendo ah pues yo le voy a poner otro apodo porque ya le dicen el perro wey pero o sea ya está muy culeros apodo wey ya que vas a decir el pulgar gigante yo le diría wey si parece lo has visto o sea si está así como si fuera un dedote wey bien famosa wey viste ahí en creo que era Mecameca no sé dónde en una de las salidas hacia Pachuca pusieron unos pinches ah no la salida hacia Chalco pusieron un chingo de espectaculares a lo mejor alguien los vio con el perro Bermúdez donde decía compra tu casa y si México es campeón no la pagas no mames si México es campeón del mundo no la pagas y todo el mundo era así como de chinga tu madre chinga tu madre o sea tú crees que alguien dijo como ves mi amor chinga su madre la vida nada más es una pues a quién les convocó pues mira está sí así viendo Funes Mori llamó a Raúl Jiménez sí no mi amor no 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 aquí seguimos viviendo aquí con mi mamá pero te juro que esa campaña fue verdad wey incluso les dijeron bueno pero a partir del de si llega a dieciseisavos octavos semifinales también este damos regalos pantallas todo pues ni eso wey nada o sea los pendejos que dijeron sí ya wey voy a comprar mi casa ahí por chalco wey mamaro wey pobre si se me ha pelado esos weyes viendo el fútbol wey esperando que cayera otro pinche gol de México wey no mames va a estar muy culero viste a la Vanessa Hoppen Token Hoppen Token Hoppen Koten Hoppen Koten Hoppen Kotex Hoppen Kotex Vanessa Hoppen Kotex nunca supe como se escribía Vanessa Hoppen Kotex estaría chido wey que Zabala llamara para hacer una campaña bueno Vanessa Hoppen Kotex Vanessa Hoppen Kotex Hoppen Kotex Vanessa Hoppen Kotex Hoppen Kotex bueno subió un tiktok wey llorando wey bien culero wey así de mames no puedo wey estoy bien pinche pero así cabrón llorando wey pues es que hay gente que se emociona o compré una casa de chancos a eso iba cabrón vale merga wey le dije a mi marido o compró 16 así dijo no mames me voy a apostar 16 casas las meto las meto de Airbnb que me iba un gringo aquí wey gentrificación wey gentrificación en todos lados oiga pinche gentrificación más si está bien culera wey ni la puedo decir wey de lo culera que está está bien difícil wey en tu colonia hay gringos tío Robert has visto algún gringo que dices y pinche gentrificación ya llegó wey fíjate que no pero si un chingo de venezolanas como que luego luego las reconoces que tendrán o que pues no sé wey pero ya que van con su pants y que dices ah ya va al gimnasio ten cuidado ten cuidado ten cuidado con lo que vayas a decir tío Robert no pues es que las venezolanas que están aquí en México siempre van al gimnasio y están cuidan mucho su cuerpo wey si 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 no si si me ha tocado si 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 es como yo que cuido mis cámaras no 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 y no se vale decir también que hay hombres que están marcados de hambre no se vale también decir eso no no un abrazo a nuestros amigos venezolanos que creo que nunca han ido a una copa del mundo se siente culero la neta tampoco se perden de tanto está culero si estar emocionado pensando que un partido va a salvar de tu pobreza tu país o algo así no porque dices wey pues si México pasa mira ya aunque pinche inflación esté por el 15% me vale verga wey ya yo con que metan gol y pasemos al quinto partido está muy pendejo como que la gente si tiene esa idea de no mames si somos campeones del mundo cual deuda externa ya si como si fuéramos vamos a ganarles a ganarles a todos como si la ONU dijera eh ganó México ya perdónale la deuda de Estados Unidos no seas así como de jugador así del interior de la república que se llevan así un wey que dices y ese cabrón de donde lo sacaron cabrón o sea no se sabe si es futbolista chaca inmigrante sabes o sea no se sabe de donde sacan algunos jugadores luego no por ahí el piojo el piojo que llevaron esta vez si se ve piojo o sea no quiero sonar que seas un piojo que sea masculero que el piojo Herrera si está muy cabrón si así como de a la verga hasta hipomedio no pero dijeron hoy de uno que era que se iba ah pues este Luis Chávez que se iba a ir de mojado y en algún momento le dijeron no pues te apoyamos para que para que juegues más fútbol y al final si se quedó y míralo el golazo que metió no sirvió de nada y míralo igual de pendejo ah si se lo van a llevar a un equipo grande con esos golazos dijo a huevos equipo grande el santo hizo ese pendejo así es el mexicano bien exagerado con esos golazos metió uno pendejo pero yo lo vi varias veces justo así así es el mexicano esos golazos oigan este es la verdad es que somos muy afortunados porque hay gente muy chida que acepta venir a chambear con nosotros y con Pur de Patos no ha sido la excepción por favor reciban reciban a una gran comediante ella es Tostadita es que nada más escuchen lo graciosa que es miren ¿por qué odias a Tostadita? la odio pero o sea no respeta mi carrera o sea llevo 10 años 10 años en esto la Tostadita también empezó desde abajo era la que venía en la bolsa era Totopo dice era Totopo poco a poco fue subiendo a Tostada era tortilla era una simple tortilla ah lesbiana le echó ganas le invirtieron al aceite y dijo órale yo creo que tienes futuro si se metió al aceite y se convirtió en Tostadita no manches le echó ganas no pues si un aplauso por visita un aplauso a Tostadita gracias cada vez le ponen menos crema pero bueno un último chascarrillo de la Tostadita y ya la dejamos en paz a ver a ver a ver que ocurrencia sale ahora pinche gordo a ver aquí la vas a dejar no la vas a tirar pinche la otra vez si te dijeron que que pinche ardido eras que porque habías tirado la pinche Tostada pues es que güey a mi no me tocas igual desde hace hace cuanto que no me ves así a mi no me metes así la lengua a mi no me agarras el chile tan bonito como la Tostadita sí ahí déjame mi crema así te la limpias la de la Tostadita no cada vez tienes menos crema pero bueno tío Robert te parece si empezamos con el respectivo diccionario para empezar a improvisar con el diccionario por favor el aplauso para la primera sección de esta noche la C me gustó el que dijo la C el que dijo la C la C la C la C dice aquí colgado dícese de la persona burlada en sus esperanzas o deseos dejar colgado a alguien se usa con los verbos dejar o quedarse contingente incierto que depende o está totalmente pendiente de algo está colgado de las palabras de su madre y no dice nada de lo de sabes de de lo de Valer Bergano si si también oye a ti te gustaba ese juego de ahorcado ahorcado que ponías una palabra y iban diciendo las letras si está re bueno estaba muy chido si no no porque o sea lo ves como si se está decidiendo dice me voy a matar no le atinas y me mato dice no pero no se mata no es un suicida pendejo o sea alguien lo mata güey es todavía más culero ah lo mata de hecho quien lo mata eres tú ah yo por no atinarle si güey bueno no el que lo está dibujando no tu contrario es el que lo no si quien mata a la horca por asfixia hay que hacer la autopsia al ahorcado que tal que te quieren inculpar de un crimen y ya estaba muerto antes de colgar tú te morirías o sea si algún día esperemos que no decides suicidarte te suicidarias colgado no se no siento que está muy aburrido no aburrido si aparte muy impresionante porque porque pues abre la puerta del baño tu mamá tú ahí colgando mamá llorando como que no no me gusta tanto me gusta más así como aventarme a las vías del metro güey y que la gente diga chinga tu madre pero y tu mamá igual va a llorar ¿no? si si pero pero con vergüenza si da es una tristeza pero si se pasó de verga no tenía usted que llegar a chamba si si imagínate vive hasta Chalco en las casas del mundial en las casas de Vanessa Gupencote este no si o sea imagínate morirte y no poder como arruinar muchos bonos de puntualidad que pendejada si me voy a morir me llevo unos 50 güeyes tristes ¿tú cómo te suicidarías? colgado no ¿no? colgado es que fíjate que dice que nah ah colgado hiciste reír a la gente pinche bigota güey con una pinche cadena del 8 sí güey o sea colgado y demoliendo edificios tal vez sí güey llevarme unos 50 güeyes no tienes uno de puntualidad porque no hubo oficina chavos así debería ser como igualito a Miley Cyrus sí canto bien chido de hecho pensé que eras ella tengo los mismos calzones ¿qué le pasó a Miley? se la tragó un chango así ahora sí ya chango me acaba de decir bola de demolición pues es que hasta traes el color hasta bolita hasta bolita este no es color de bola de demolición ¿de qué hablas? sí güey sí 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 o sea yo sí las veo como bolas de demolición con camisa hawaiana güey ahorita tú eres la más quejona no ya te iba a decir otra cosa de los colgados del suicidio dice ah no del suicidio es que ¿sabes por qué no me colgaría güey? porque dicen que si pierdes el control de los esfínters entonces la mayoría de los colgados sí los encuentran cagados ¿por qué no cagas antes? o sea te echas un cacón y dices bueno pues sí ahora sí a colgarme o sea te vale verga chingarle la vida a 50 güey pero que te encuentren cagado y dices ay qué vergüenza con mi mamá ¿no? sí qué pena con mi jefa güey sí 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 y aparte dicen que se te para el pito güey ¿se te para el pito? porque haces rigor mortis porque te ahorcas ¿no? no me moriría ahorcado porque se me pararía cámaras a ver ¿sabes que dicen que el de hay una banda que se llama In Excess que ese güey se murió ahorcado pero porque sí le ponía muy caliente ahorcarse mientras se masturbaba y que uno se le salió de control y se quedó se murió con la verga en la mano no la suya no la tuya güey no te dijeron no pues qué tal o sea es peor estabas bien dormido ¿qué prefieres morir con tu verga en la mano o con la de alguien más? con la mía con la mía con la mía porque si vas si tu fantasma se hace como te moriste güey ven en cambio ya llega si has de espantar güey que de repente estás así en tu casa y un fantasma y te va a robar este hijo de su puta madre se murió ahorcado jalándose o sea haces para siempre lo que te quedaste haciendo güey se supone que como te moriste ahí vas a andar o sea como las las niñas fantasma que traen siempre vestido blanco güey no te vas a morir ahorita güey no sí voy a ver va a ser fantasma bien chingón ese fantasma tiene mucho estilo de primaria huevo sí te voy a madrear ese güey a ver tú qué opinaste lo pendejo qué letra y luego M soy yo soy yo si soy yo dice salud salud pichevejo neblina ah neblina tío rober niebla espesa y baja enturbamiento de la atmósfera por cualquier causa neblina ay puto que pues si es la principal causa de muerte en la carretera ahí hacia Orizaba una vez andábamos yendo a un show privado hacia Orizaba con una neblina espesa espesa parece como si estuviéramos narrando una radionovela a ver tú tú nárrala y yo hago los efectos ok y ve el cojo a un show privado cuando se preguntó pendejo porque no fui en coche ay como es que es que ni como ayudarme vale ah si es cierto qué buena idea tú si está lejos si está lejos me subiría al carro eres pésimo ayúdame eres pésimo síguela y va manejando pensando en amores del ayer pensando en si un fantasma se muriera agarrándole la verga a otro y después dijo qué pendejo está el tío Robert porque cómo se va a morir un fantasma es casi tan pendejo como irse caminando a Orizaba cuando de repente dijo cuánta niebla voy a prender mis luces y las prendió así suena mi carro no te has subido tú no lo manejas así suena dijo escucharé esta última estrofa de esta rola y pondré más atención al camino hoy quiero saborear mi dolor no pido está peligroso iba en la neblina sentía que no se veía nada y de repente escuchó una ardilla y de repente escuchó otra se dio cuenta que estaban haciendo un 69 la ardilla tuvo un orgasmo el cojo se dio cuenta que su pito se había parado y digo qué momento tan inoportuno para que se me pare la verga en esta neblina pero siguió manejando y de repente dijo ay esta parada de verga me dieron ganas de cagar esta parada de verga se orilló y dijo ahorita que está la neblina no me van a ver cagar se bajó su pants y empezó a hacer su labor quien lo oyó pensó ay hay un karateka en la neblina si está buena la neblina ya no le vas a dejar de cagar a la impro si ya si quieres me toca me toca palabra jota 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 a ver jota si escuché ya jota si escuché jota dice aquí jaripeo fiesta charra suerte que los charros realizan con el lazo jaripeo eso es el jaripeo ya está muy bien corta mi palabra te gustan esos shows así de jaripeo con los charros así de fíjate que se me hace muy pendejo pero muy divertido es como el puente de patos si es como el rory muy pendejo pero muy divertido es que esa de estar saltando en el lazo y todo agarrando vaquitas si está chingón si si las suertes charras si están chingonas y sobre todo cuando hacen lo de bueno a ver si no estoy diciendo una pendejada otra vez cuando se suben en el en el toro de jaripeo también es jaripeo no si 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 es en el mismo evento o no pero también son suertes de jaripeo eso no si es charreada dice ya no o sea a mi lo que me me parece extraordinario es cuando se paran sobre el lomo del caballo y avientan el lazo y entre su lazo pasa el caballo y ellos mismos como charreada se llama charreada así se llama esa suerte no alguien sabe de jaripeo o nada más es un pendejo borracho allá atrás es charreada si no es adivinanza alguien sabe de jaripeo si o no entonces cállense en la verga chingada ahí está quien quien si sabe así que dice yo se mucho de jaripeo a ver porque dices que tu vieja si sabe pues ella dijo si ella dijo también te dijo que te es fiel y todo te crees ahorita ahorita ni hablar de infidelidad ay no pues no que dios nos bendiga que dios nos bendiga este si no y tu como estas todo bien yo todo bien yo también yo también aquí yo me juego la reata como jaripeo mejor aunque te agarre la muerte y termines como fantasma cuando andas de gira lo mejor que puedes hacer es jaripeo o sea tú juégate la reata para que no te salgas en videos o sea o de que estamos hablando si 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 no no has visto cuando el charro así hace un nudo o sea agarran a la vaquilla y se agarra así de esa mamada que tira adelante en la silla del caballo y hasta sale humito así de que se lo jala así bien cabrón no has visto no con tanta intensidad como tú pero si se lo viste se pone chingón porque es así un señor así jalando así con panzoncito aparte siempre están los señores así y los jalan así y la pinche vaquilla la jalan ¿con quién preferías coger con un abogado o con un charro de jaripeo? nah pues un charro de jaripeo que te amarre que te amarre que le diga si me jalas me coges así yo corriendo así oye ya me voy estás pendiente hay un concurso en Estados Unidos que trata de lanzar vacas por las patas y el que lo hace más rápido lo he visto así como en bares de alitas cuando no hay partido ni hay ni madre dicen bueno pues pongan el deporte de amarrar vacas entonces ponen ponen eso y el que lo hace más rápido gana ¿has visto eso? si güey que ya es por décimas de segundo afortunadamente no sabemos mucho del tema si te das cuenta si si porque no sabemos ni cuánto tiene que pesar la vaca ni nada o si como si sabemos de riatas si por ejemplo la mía te la comes por ejemplo mira ahí dice bueno a ver échame una una más no podemos decir esa palabra aquí si podemos mira ¿qué va a hacer la FIFA? ¿qué va a hacer la FIFA? te voy a decir que es lo que va a hacer la FIFA va a ir a chingar a su madre eso es lo que pasa ahí te va a la verga hay harta palabra con él no a ver ahí te va a estar más respeto hay gente hasta adelante ya bien peda verga enchinar ¿qué? enchinar ¿pero cuál era la palabra? la palabra es enchinar ¿enchinar? ¿es con E? pensé que con M eh enchinar ya no te drogues no me drogo estoy sobrio enchinar empedrar con chinas formar rizos en los cabellos ponerse la carne de gallina y también también enchinar es cuando haces un estereotipo racista ¿no? ahí te enchinaste la cara enchinarse tú te has enchinar las pestañas tío Robert así hasta por nunca te pasó que estabas bien pinche ocioso ahí en tu casa y decías pues a ver a ver si se siente chido enchinarse la pestaña ¿no? a ver si se siente chido maquillarse a ver si se siente chido pónese la ropa de mi mamá a ver si se siente chido y a dar un paseíto así a ver si se siente chido que este señor conocí en la plaza me meta a la verga a ver a ver si muy chingones a ver ¿a dónde andabas hijo? no me enchiné la pestaña me enchiné la pestaña pero no se siente chido lo que siente chido es que te cojo nunca te las has enchinado se ven bonitas te voy a decir una cosa y la gente que me ha visto en persona que han sido varios miles de personas porque yo siempre ando en la calle soy un hombre de la calle y la gente se acerca y me dice tío Robert se pudo una foto y le digo hermano tío Robert aquí está su plato de nachos y su esquite se pudo una foto por supuesto bueno esa gente que te vio quien dijo no es cierto porque tenéis alguna vez una foto donde tenéis una foto mamá a ver no pásalo pasa ese hijo de su pinche pásale ahora vienes pásale 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 pásame un micro a ver si es cierto jamás niego fotos a ver ahorita va a ver este hijo de la verga a ver dale a ver a ver denle un micrófono Rorri a ver yo estaba en la calle no no estaba en la calle estaba dormido también no te pasas de ver estabas en tu casa fui y te toqué el timbre se puede una foto dije pues en pebetero en la cancha de Pumas en pebetero de los Pumas si hay del Sondres la final te pasaron en el pasillo y te dije eh tío Robert una fotillo me dijiste no wey no wey ibas con tu morrilla y dijiste no wey dije van y pedo ya había acabado el partido te voy a decir nada más cuando niego fotos chinga tu madre pinche gordo puto y esto si lo hago cuando la persona se acerca peda y está catarrando si le digo carnal no ibas pedo no jamás porque yo voy con mi mamá al estadio a la barra de pebetero ah pues por eso te negó la foto no porque ibas con tu mamá mi mamá dijo hazte Robert le dije si déjale pedir una foto pero es que tenemos tenemos la política tenemos la política de no tomar más fotos con los hijos de nuestras exes entonces puede ser eso wey tal vez te estaba enojado con tu mamá ya te dije que no es mi hijo y lo entiendo yo dije no mames quieres sacarse una foto para después meterme en un problema yo aquí con mi papá este es mi papá dice no wey a ver te voy a decir la neta no tengo por qué decirte que mientes wey pero sobre todo cuando voy al estadio wey jamás niego una pinche foto a lo mejor al final porque llovió bien culero te acuerdas de ese partido wey llovió de su puta madre wey bien cabrón wey pocas veces me he mojado tanto en mi vida y empatamos y empatamos esa y cuando fue y abrió su instagram este y no sería que yo iba muy rápido wey ya para no no de hecho estabas así parado así sin hacer nada no y por qué lo sigues siguiendo por qué viniste y a qué vienes wey si soy tan mierda te cayó chido por honesto quieres una foto al chile no aquí estoy mira aquí estoy ah que chido wey detrás y a chile no mis razones han de haber tenido de mandarte a la verga no más que no me acuerdo wey pero algo me has de haber hecho wey yo ya no regreso ahí voy pa allá voy pa allá voy pa allá ya ven como si es bien catarro wey como su mamá como su mamá y órale ya sentarse a la chingada gracias wey salúdame a Cristina por favor dile no bueno está bien ya saliste hasta en un programa wey si alguna vez les llega una foto pueden salir en Purda Patas te lo juro que no se cayó el Rory wey te caíste Rodrigo se cayó el Rory todo pendiente Rory 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 eh estúpido si ahora donde vas tu voy con mi vieja wey porque este wey ya me saco de pedro amor es cierto que le negué una foto a este cabrona en el partido de de Seú ah ya se chingaron a mi vieja espérame que bueno que no fuimos a catar wey no nos peleamos con nuestras esposas como como mi amor le negué le negué una foto a ese cabrón tú te acuerdas de eso alguna vez niegó una pinche foto gracias Rory no no siempre tomas fotos con todos verdad que si no si que creen que está mintiendo porque la manipulo porque es menor que yo no se no se lo pones muy difícil tío Robert o sea no se que te trajeron aquí de comer ese es Rory ah ese es Rory ah bueno se perdió como un navagueto yo no lo voy a pagar es Rory no oye mira toma aquí las cámaras ve para que vean que se le invierte ve cuánta pinche cámara ese que está ahí en la cámara es el cojito ese que está de espaldas es el Alan y esta es mi amiga ¿cómo te llamas? Dalia ¿cómo? Dalia ok Dalia ¿por qué hasta atrás? no quería salir ah mira no quería que ningún pinche gordo me viniera a molestar aquí vamos a pasar tengo ganas de cotorrear el cojito sí a ver señor ¿usted qué? ok yo qué de qué ya ya se pone al pedo pues qué de qué también le negué también le negué una foto qué chingado ¿cómo se llama usted? Gerardo ¿quién lo trajo? mi hijo me invitó ¿por qué trae a tus papás estas mamadas? de por sí no te respetan güey ¿y usted ya sabía que se trataba esto? ¿sabía que le íbamos a decir que parece un poco Miguel Hidalgo? ¿sabía que íbamos a decir eso o no? sí ¿cómo le dicen en su trabajo? ¿cómo le decían? ¿ya está retirado? ¿ya? ya ¿cómo le decían en su trabajo? no te retires ya retírate ¿a qué se dedica usted don? era funcionario público no podemos no, no, no ¿qué tal que? no, no, no no, porque no era nada malo a lo mejor nada más trabajaba en una tienda de liste o algo así ¿qué hacía usted? robaba ¿realizaba auditorías jurídicas? ah no, pues un respeto si usted realizaba auditorías no, deme la mano si usted realizaba auditorías entonces un respeto déjalo en paz al señor ¿qué hace usted? no, pues yo denunciaba a los pasados de verga con la policía no, yo a los a los comediantes que se hacían los chistositos ¿qué quieres hacer hoy con el público? pues no tenemos persona con discapacidad esta noche para el para la el salón de la fama también ya me tienen hasta la madre los discapacitados ya ¿ese está discapacitado? ¿qué tienes? ¿no ves? se acaba de caer se acaba de caer ¿no ves carnal? no ¿no manches? ¿en serio? ¿y cómo? ¿y por qué volteas hacia acá? es que no veo de un ojo ah, de un ojo pero del otro sí no, no, no no es suficiente necesitamos ay, este pendejo no es suficiente cuando ay, mi rodilla la otra sí me sirve pero ay mi credencial de la discapacidad o sea ¿por qué un tuerto no puede ser discapacitado? ¿por qué ese güey con el ojitos de huevo es rey güey? o sea a ver tenemos a alguien más discapacitado pero espérame yo nada más quiero saber ¿por qué ¿por qué se chingó tu ojo? nací prematuro ¿naciste prematuro? y no se alcanzó a hacer tu ojo no me lo quemaron del niquadra ah ¿te lo quemaron en la cuadra? también al ojitos de huevo güey pero al ojitos le quemaron los dos güey yo soy el ojito de huevo el ojito de huevo nada más oye pobrecillo ¿y nada más eso te quemaron? y la piel y la piel la piel sí está morena lo mejor iba a ser güero sí y nací prematuro tenía un mejor futuro y valió madre no mames no pero bueno pero ser tuerto o sea hoy está culero pero no no pero está más culero el cojo sí contesta me volteas a ver a mí como si yo lo hubiera dicho pendejo ¿para qué le haces plática al Tichitoto? al Mike Wazowski güey ¿qué le haces plática al Mike Wazowski? Miguel Hidalgo risa y risa eso sí le dio risa ¿no Don Miguel Hidalgo? y costilla y costilla y costilla ahí trae su costilla no pero si había persona con discapacidad más atrás ¿no? mira allá allá están señalando a alguien con discapacidad güey sí a ver vamos a ver qué tiene esta persona ¿qué tienes güey? ¿a quién? ah otro amputado güey de nada más de uno por lo de México no siempre sí 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 dio coraje sí ese es mi pilín a ver otra vez ¿tienes esta esta pierna es de? pues tráelo no cojo ¿cómo? a ver vente güey vente 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 pásale vente para que varíes y de una vez que suba también el Mike Wazowski súbete carnal vente 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 pásanos dos micros y el aplauso para estas dos personas que nos van a contar su desmadre ay mira ay cabrón hay cada vez más personas incompletas o qué pedo güey por favor toma asiento a ver si ya no te dejó por favor ahí está y este es tu micro y adelante bueno ¿cuál es el ojo que no ve? el izquierdo el izquierdo no el de la verga es el de acá güey póngase chingón póngase chingón y tú tu pata mala es la izquierda también todos estamos puteados de la izquierda todos sí hasta el país güey la izquierda la traemos pero verga 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 sí sí sirve para nada bueno a ver y tú ¿cómo fue que te quedaste cojo? pues hace unos años me quedé ponte también el micro bien güey mira tuvimos una persona con síndrome de Down y se pegó bien el micro nada más les quiero poner ahí ese antecedente a ver este tuve un accidente de coche hace unos años y chingazo mal no mames ¿y cómo estuvo el accidente? es bien culero sí no mames es bien culero pensé que había estado chido güey no mames esto es una foto así güey en qué carretera fue o en qué carro traías así cuéntanos danos más detalles queremos es que es como volver a Vietnam güey voy a quedar así sí pero somos bien morbosos güey somos bien morbosos todos sí cuéntanos no tan morbosos no tan morbosos tampoco sí a ver pues iba rumbo a Querétaro y la desviación hacia hacia Querétaro ves ves la desviación ya la iba a cagar porque quién sabe dónde iba y la carretera se vuelve de un solo sentido y ya nos dimos de frente y ya a la chingada ala chaval y el otro güey se murió ¿no? sí afortunadamente ese güey está bien güey le hizo su vida y es cristiana ¿sí? o sea le tocó Dios y tú ahora odio más a la vida me dice ¿qué le pasó al otro güey? no sé güey yo estaba así micro pero llegaron llegaron así a destrabarte y todos los bomberos no sé yo estaba así de cabeza no te acuerdas bien tanto de nada ¿no? estaba con mi teléfono estoy aquí volteado no me acuerdo de nada a lo mejor te hicieron algo como estabas dormido te tocó un paramédico gay no me dijeron dos paramédicos gays ¿ah sí? ¿no te sabía amarga la boca cuando despertaste? oye como que voltearse deja bien amarga la boca ¿eh? ¿quién sabe qué será? deja un sabor bien raro y y entonces y no viste ¿y tú cómo ves güey? está cabrón está cabrón imagínate güey que de repente dijera este güey ven contigo choqueas el otro güey quedó tuerto el otro güey quedó es que yo venía por la izquierda de este lado no veo perdón por chocar perdón güey tú manejas güey así con todo y el ojo así y es más peligroso o no pues no sí dice sí ¿sí maneja culerón o no? sí dice sí perdón no te vi así ¿y usas las dos direccionales? nada más la derecha la izquierda es como hipocresía es doble moral es doble moral no pero pero sí se puede hacer una vida chingona con un ojo nomás ¿no? sí se puede sin una rodilla también a ti te chingón no te rías o sea es que estoy grabado la verdad es que me dio un espasmo oye tienes otros otros aparte de de la pierna ¿te afectó en otra cosa? sí mi columna y la otra rodilla esto que traes aquí es un tumor o es tu celular tu celular mi marca pasos sí mi marca pasos ¿pero qué tienes en la columna? ¿qué tienes en la columna? está chueca ¡pota el micro! estoy balanceando está chueca ¿y en qué carro ibas? ¿qué marca era tu carro? era mi papá era un Beatles ¿ah era un Beatles? y no más ya ves que de los Beatles ya nada más quedan poquitos es que ¿sabes qué? los Beatles se desintegraron cosas de Japón el otro coche venía si saben que los Beatles se desintegraron ¿para qué compran de esos? sí güey yo venía en un Beatles y el del otro en un Yocono y pues valió ver oye güey pero pero o sea tú valora güey porque ahí viene ay soy tuerto este pobre cabrón güey ¿cómo quedó güey? sí güey su columna chingada ve de por sí chingada la columna ve cuánto peso tiene que cargar la puta columna todo ese peso para esta rodilla que aparte está jodida güey tú que tienes tus dos rodillas güey tus dos piernas güey o sea sí pues un ojito que dice uno se me quemó va como sea pero agradece güey hay que darle pero si se mueve parejo o a veces se va se va es mamón es mamón como que no no sigue el otro no como Mau el asesino parece ándale sí sí tiene sí se le queda su ojito o sea ya en este ojo no me ha dejado de ver con a su verga güey me coqueteó con el ojo malo no sé cómo sentirme o sea es como si Pati Baceres con su chichimana te hiciera ¿sabes? o sea sí güey y hay algo que oye y cuando veías Laura Feliz ¿quién era tu favorito? ¿yo o el cojo? no pues sí porque quedaba del lado derecho ¿no? al cojo casi no te veías güey ah qué culero güey yo aquí te tengo sentado güey pero no te ve pero no te ve por eso me senté aquí sí es que no los conocía a mis amigos güey no pues platiquen ahí entre gente que se parece a Juan Gabriel ay gente que se parece a Juan Gabriel un cherasmo catarino los erasmos oye no a ver pero espera los dos somos tres pendejo los dos hay que echar ganas a la vida ¿sí o no? a huevo a huevo ¿sí o no? a huevo o sea mira yo estoy seguro que en algún momento voy a ser discapacitado de algo güey algo sí que me dé diabetes pierda mi patita güey pierda mi bracito güey pierda los o sea deje de ver güey me da más ¿sabes qué me da más miedo güey? poder dejar de hablar güey bueno no sé güey pero a los demás pero a los demás sí gusto ¿no? o sea en tu familia ay por fin este hijo de la verga no de eso vivo ¿verdad? de hablar al chile ay ¿qué pasó? no me estás alfé de eso vives al chile de hablar al chile así buenos días ¿cómo estás? está bien no pues la verdad banda pues la vida sigue hay cosas más cabronas que enfrentar y chingarle chingarle si o no pues sí o sea lo importante es tomarlo con el lado bueno este y pues hay a pesar de que hay circunstancias que nos pueden costar un ojo de la cara pues pues nunca hay que caminar chueco ¿no? bueno pero eso lo dices tú güey ve a decirle al IMS güey que necesitas tu incapacidad por por estar discapacitado ¿te va a decir que estás súper bien? ah en el IMS me van a decir no ese güey todo está bien sí no si usted cree que está discapacitado hubiera visto cómo dejamos al pendejo que chocó güey su pierna era rescatable y dijimos no córtasela que huevas pero como estaba dormido ni cuenta se dio el pendejo ya cuando despertó oye güey y si un día estás haciendo un cuaderno haciendo unos garabatos y de repente pasa un biche gato ¿cómo le haces güey? pues un ojo al garabato y ya güey el gato por eso no me gustan los garabatos o al gato no tienes que elegir tus batallas también o sea no puedes no puedes ver una cosa y la otra a veces hay que ver de chingado tu mejor amigo ¿eh? tanto que lo admiras ¿sí o no es de compas? ¿sí o no es de compas? a huevo chica tu madre es mi amigo con todo cariño a huevo véntame mi madre si soy tu amigo sí chinga tu madre a huevo el aplauso para los los incompletos vámonos ya yo ya ya ahí está gracias güey cuídate güey que te va de chido güey nos vemos el micro güey no seas cabrón cuídate chingo carnalito ahí andamos cuídate mucho gracias por todo un aplauso para estos compadres por favor ya le pregunté cuánto le costó su prótesis ¿cuánto te costó tu prótesis? se la chica otro güey otro cojo no es que los accidentes de carros son peligrosos tío rober ¿ah sí? sí yo pensé que no qué bueno que nos dijiste sí güey tengo un primo que ahorita tiene sus patas pero más madreadas que yo ya lo había contado buenas tardes ¿cómo se hacen güeyes para que no los pasemos tranquilos si los iluminan no se espanten ¿y eso no es de despareja? ¿están casados? ala ¿te ves chamacón? ¿cuántos años tienes? 31 ¿y ella? ah y es la cuarta vez que vienen y hasta ahorita les alcanzó pa'lante por fin es que ya dieron el aguinaldo ¿cuántos? ya por eso diciembre ya dos por uno a la verga se dijo que cerrara los ojos que me iba a llevar a un evento pensé que iba a ser a la de Yankee pero estamos aquí ¿neto crees a la de Yankee? este pues sí sí no pues báilale o algo pa' que una canción si te aviento la gasolina si quieres rompe vamos a ver aquí hay más gente siempre hay gente ah querías querías ver de Daddy Yankee güey tengo un amigo que tiene la cura de este amo la de llamada de emergencia güey sí su canción pero bueno a ver quién este chica tu madre tú cómo ves tú cómo ves el de atrás así de una vez tú tú cómo te llamas güey José y ya habías venido José ahí está tu micrófono mi nombre es José gracias a mi hijo que me invitó el día de hoy con razón yo decía que te veías entre chavo y señor pero si eres ya eres señor ¿cuántos años tienes José? 47 años ah 47 no mames tío Robert ya está es más grande que tú güey ¿verdad que usted pertenece a un sindicato? sí tiene voz ¿eh? orgullosamente de un sindicato sí ah es que traía chamarra del sindicato ¿verdad? sí del SUTEIM 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 ¿qué es? sindicato único de trabajadores del estado y municipios ¿del estado de México? sí ala y este güey vale madre agarraron a mi papá sí por cierto gracias a unos amigos que nos hicieron la cordial invitación a Luis Sandoval y a la señorita Mayra del estado de Guerrero por ello estamos aquí ¿qué ahora que? este es un es un politólogo así sí por cierto muchas gracias se recibe con sumo apreciamiento la invitación que hizo a este evento ya nada más falta de que diga los trabajadores del sindicato ¿verdad? no esos son en otros momentos ahorita es otro show los trabajadores va a ser congreso en Cancún Suteim oiga ya auditaron ese sindicato no sí sí hay que auditarlos ahí lo encargamos ahí nuestro ¿tú por qué traes un bastón se vas a regalar al cojo o estás malo? ah ¿te lo regalé al cojo? ¿te lo regalé yo? ¿a chingay por qué? fue en en el Pepsi Center ¿y por qué te lo regalé? ¿porque me sobraba? ¿o qué chingados? estaba yo pedo ya te lo voy a quitar este culero no pues quería que me lo firmaras no trae acá no me hacha tengo un amigo que está discapacitado en ese tiempo bueno es que tuve un accidente en moto yo sí me acuerdo él estaba enyesado el cabrón y se lo regalaste bueno el Pepsi Center no soy a toda madre puro culero niega fotos quería que me lo firmaras ni te acordabas hijo de tu puta mejor me acordé yo pero está mejor está mejor porque hice el bien sin mirar a quien dije no a huevo qué chido no de chupo díselo díselo estaba bueno dijiste que ibas a rifarlo pero querías ver a alguien que estuviera mal o no sé una discapacidad y me viste a mí que estaba todo madreado y me dijiste no ese pendejo no y ya está el último del tío robo a ver ven para acá y ya está pendejo yo se lo di yo se lo regalé y me saqué una foto contigo sí o no exactamente yo también también ahí está es que puro pendejo le negamos foto también a mí no a mí no fue lo bueno sí bueno pues ni pedo güey pues si ya te lo regalé ya te lo regalé pues ya qué güey bueno no la neta no firma firma si he negado firma si no hay pedo no al final te lo firmo ahorita estoy trabajando no sé si me estás viendo que estoy que estoy aquí chambeando y no no estoy firmando mamadas ahorita pero hola ¿te gusta la serie de Merlina? no la he visto ¿no? ¿has visto Merlina? en Netflix te parece un buen ¿te ha visto novio? sí ¿cuánto tiempo llevan? no quieren platicar güey siento que es como es que la gente que está más atrás piensa que no va a salir y si quieren los editamos no se preocupen no se preocupen si vienen a pur de patos va a valer verde no vengan con su amante no vengan con su amante porque salen no lo digo por ustedes a ver alguien viene con su amante sí allá dice yo a veces ese compadre dice ¿no haces tu amante? ¿son gays? ¡son gays! ahora se besan hijos de la verga ahora se lo das para que se le quite ya me hiciste subir tres escalones te besas ni el neutrólogo ha podido así que ahora se ¿cómo te llamas? Ismael ¿y tu pareja? Ángel la puerca ¿te dice la puerca? sí ¿por la manera en que la chupas? sí ¿por cómo la dejas? al chile sí como la dejo de chile dése un besito dése un besito de chile de chile de chile de chile de chile de chile dése un besito en su hocico en el cachete de cachete ¿por qué no? ¿por qué no? ¿eres homofóbico? ¿odias a los gays? es que es sin amor dame un pinche besito es sin amor te lo va a dar a ti te lo va a dar a ti para que veas dáselo 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 eso dáselo bien ahora tú dáselo ahora quítate la maderita quiero ver si se te paró a ver al chile sí un poquito ya se le paró al cojo la verdad sí yo voy a regresar por acá pero cuidado que ahí se caen los pendejos de este lado tiene como un tiene como truco esta tarima quiero entrevistar a una chica porque luego dicen que no le damos voz a las mujeres pero que tenga más de 18 pero que tenga más de 18 mira ella tiene el pelo pintado ¿no te gustaría preguntarle? no te da miedo ¿a ella? no la de ella mira ella tiene el pelo muy pintado de rojo o rosa pero ella también ella se pintó sus raíces de negro oye no seas cabrón primero acá ¿cómo te llamas? Karen ¿de dónde eres Karen? ¿de aquí de Ciudad de México? sí ¿con quién vienes? con él es que traes tengo un tino traes un tino para que se ponga incómodo esto a ver vamos a preguntarle ¿con quién vienes? con ella con ella huevo son amigos no nada más qué incómoda pregunta no 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 si no se puede hablar pero bien muy bien sí y tío Robert ya se puso incómodo como me gusta o sea yo de esto vivo o sea yo me gusta me gusta verte ahí todo incómodo tío Robert o sea ok ustedes sabrán o sea ustedes que Dios los juzgue así sí no no que Dios los juzgue va querías entrevistar la de rojo ¿no? sí y si es feminista no si no quieres participar tiene cara de que no oye tío Robert hoy no quiere salir nadie güey no Karen ya dinos qué pedo al chile ni un besito se han dado ya de huevos ya pedos ya pedos no 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 si se lo dieron ahí está ahí está pero ya díganos cuál es la situación ya vamos saliendo un poco más de un mes apenas ah están saliendo nomás sí 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 de aquí a que mi esposa me cacha dice no pues ya no hay más está bien tú tampoco eres casada ¿no? no ni tienes otro güey dice no dice no a ver a ver aquí aquí tus amigos te están señalando güey ¿con quién vienes? con mi futura esposa ¡ah! chinga tu madre así se contesta cabrón así se contesta y no llevamos ni un mes compadre me voy a casar con ella a fuerza así debe ser ¿cuánto llevan juntos? no pues apenas días ¿días? pero uno sabe a lo que viene compadre ¿no? dijiste esa es la mía claro oye ¿y qué tal? estamos viendo apenas estamos viendo estamos viendo o sea tú no vienes con tu futuro esposo nada más corte muy bien ¿sí? muy bien muy bien ¿cómo ves? ¿sí te vas a casar con él? yo digo que sí que certeza güey o sea yo creo que sí es mejor que un vengo con él ¿sabes? o sea oye pero 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 así ha de haber estado la acogida para que ya se esté empezando a casar sí ¿dónde firmo? quiero poner este culo a mi nombre dícese güey ya le pedí sus papeles de hecho cojones ya sí tiene me gusta esa decisión y a las mujeres también yo creo que sí un hombre decidió que dice señorita buenas tardes me voy a casar con usted en un año nos vemos mañana señoras de pinche viene bien podemos coger podemos coger 11 meses y después echarme para atrás ¿cómo ves? de hecho tengo suerte tengo suerte porque ya me dijo que su papá va a pagar la boda entonces ¿sí tienes papá? sí quería hombre guapo ¿no? ¿no? sí ella también es tuerte es lo que no sabe ¿ya viste que sí trae sus dos piernas abajo de las medias? ¿ya cogieron? ya ya cogieron no todavía no ya dijeron que sí que ya habían cogido ¿ah sí? sí órale no pues qué bueno soy DJ imagínate ¿qué me imagino? la de canciones que pongo imagínate bueno ya no hagan tanto de puto esto parece pinche show del brincos dieras este a ver nada más dejo ahí la carta sobre la mesa la posibilidad ¿han escuchado lo que son los swingers? ni llevan tanto o sea no se han encariñado tanto y así ¿ustedes también llevan menos de un mes ¿no? sí días a la madre días no y tú todavía no sabes si te vas a casar con este compadre o no no pues ya vayan pensando ¿tú también traes bastón cabrón? no habíamos visto eso tío Rubén ese fino detalle ¿por qué? ¿qué te pasó? me fracturé la pelvis y el número sí ¿lo conoces este cabrón? ¿no? ¿estaba borracho? sí sí lo conoces a ver tú chocaste en la querétaro no te fracturaste la pelvis la cadera y el número ¿y cómo pasa eso de coger tan rápido? no me caí de un escenario como de tres metros ala ¿y qué? me cogió un negro dice tú pero ¿escenario de qué o qué? estaba en un festival de música electrónica pero las tarimas hasta atrás estaban a chingar el DJ es ese no tú güey tú qué pedo no mames también eres DJ llevan menos de un mes y también eres DJ ¿se conocen de antes ustedes dos? no mames está muy raro está muy raro no sé yo poniendo el swing y estos güey si supiera de allá venimos le llamamos cambiar el disco nosotros bueno este ¿y tú ya lo habías conocido discapacitado o se discapacitó en el momento? no antes o sea lo conocí desde antes ¿tienes acento de otro lado o no? no sí sí ya dinos de dónde eres la verdad no te echamos migración no te preocupes no pasa si eres mexicana ¿de qué parte? de la ciudad de México nah dice de la ciudad de México es que el que cojo las ve güeras y piensa que son de Europa a ver vele las raíces cojo no te dejes puedes 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 decir esta frase por mí a ver si si eres mexicana o de otro lugar puedes decir tu esposo tu esposo trabaja con una rubia de pelo largo ten cuidado porque te la están son sacando ¿vale? ¿puedes intentar decir esa frase por mí? a ver tu esposo trabaja con una rubia ten cuidado porque te la están son sacando tu esposo trabaja con una rubia ten cuidado te la están son sacando ¿verdad que si es de otro país? tiene acento de otro lado no sabemos de dónde sea ¿eres venezolana? ya dinos la neta no te hagas güey es de Venezuela ¿verdad? te dio pena que dijo el tío Robert de que no han entrado al mundial yo te he visto en panza en la del valle yendo al gimnasio ¿y tú? ¿qué tal la vida de cojo? mientras más cojo feliz ahí está bueno pues no quisieron decir de dónde eran vamos a cambiar de persona buenas noches ¿cómo está usted? sí güey sí no pues aquí pasamos tranquilos no se espanten no creen que no creen que nada más por opinar ¿y tú quién eres? ¿cómo te llamas? la verdad sí güey sí hay mucha gente rara hoy tío Robert ¿cuántos cuántos DJs? me gusta mucho hacer estadística a ver ¿cuántos DJs tenemos esta noche? ¿hay otro DJ? no mames en serio güey a ver vamos a ver qué empleo hay más hoy esta noche contadores ¿cuántos contadores tenemos esta noche? nada más dos son muy aburridos güey ¿cuántos del sindicato del Sutein? uno dice uno uno soy el bueno dice a ver ¿cuántas de Mercadotecnia? hasta atrás vendiendo ahí dando volantes ¿no? así si hay un proctólogo y lo demuestra le doy mil varos proctólogo proctólogo ¿qué? ¿qué? ¿tú a qué te dedicas a ver para preguntar? ¿cómo? hago pasteles ¿cuánta gente hace pasteles? ¿haces pasteles? ¿en serio? en el baño dicen güey no ahorita voy a echarte uno te lo dedico dice ¿haces pasteles? o sea ¿es tu trabajo oficial de la vida? no esa es su chamba de toda la vida ¿tú a qué te dedicas? ¿en electrónica? ¿música o en electrónica de...? trabaja en una tienda de electrónica ah ¿Esteren? cuando gustas en frente de Esteren ¿en frente de Esteren? ¿cómo se llama? la Plaza de la Tecnología en el centro ¿en el centro? ¿y ahí en tu tienda es donde donde uno llega le dice estoy en República de El Salvador en frente de Esteren cuando gustes ah, sí, sí espérense estoy hablando ahí en República de El Salvador donde venden todas las bobinas los capacitores transistores y ese pedo ok ¿y está bueno? sí hay de todo ¿y trabajas con resistencia o si te paras temprano? con todo el ánimo bovina ese chistú muy bovino pues es que no nadie vino de los que se dedican a lo tuyo ¿cuántas tiendas de electrónica vinieron hoy? tostadita dicen aquí ¿quieren pasarla tostadita? pues es que iban a dejar como pendejo así de eso no da risa sí, tío Robert bueno, pues si quieres si quieres pasar a lo que sigue o hacemos una última dinámica con la gente yo digo que sigas hablando con la gente pues ya me mandaron a la verga que tostadita y tostadita ¿tú quieres hablar? ¿tú por qué quieres hablar? ¿qué tienes que decir para este programa? yo mientras me chigo mi tostadita a ver te voy a vendar mi micro pero ah no ya te van a llegar con un micro ah vienen vienen vestidos igual qué bonito qué bonito es tu futura esposa también no 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 trabajamos no es la hermana de la pareja de mi madrina es la hermana de la pareja de tu madrina es mi tía para así decirlo ok ya es la segunda vez que venimos la vez que venimos de hecho la vez que venimos fue en el 12 y yo traía máscara de Spiderman de hecho me viste en el fin del show ¿por qué te vestirías igual que alguien si nunca has estado dentro de ella? o sea o sea es que no entiendo así el chicharito con sus amigos yo ya te cogí puedo estar vestido igual a ver ¿por qué te vestiste igual que la hermana de tu madrina? lo llevamos muy chido de hecho cada vez que salimos pues es así así nos vestimos igual nos ponemos de acuerdo trabajamos juntos a ver pónselo ahí trabajamos juntos y por eso y nos llevamos muy chido y cada que hay pur de patos entonces venimos ya es la segunda vez nos gusta mucho la comedia entonces convivimos todo el tiempo por eso es que jalamos para todos no, no, no mejor un saludo para mi hermano sí y la presión social ¿para qué levantas? ¿los dos son heterosexuales? sí, sí, sí somos los dos pero yo tengo novio oye y con tu novio está trabajando, está trabajando con tu novio no, no porque va a haber ¿con tu novio te vistes igual? también, también sabe que estoy con él ahorita ay, dice no, ese güey no se le para eso, eso ¿sí? sí oye, a ver que le hable ¿sabes qué? estoy con un güey vestido como yo ¿cómo ves? ¿me lo cojo? él también tiene el mismo suéter ahorita ¿ah, también? a lo mejor le gusta tu novio en lugar de tú a lo mejor podría coger entre los tres sí, no está muy raro eso discúlpame, perdón que me meta, ¿no? pero está muy raro a ver, vamos a ver qué opina nuestro delegado del sindicato qué opina qué opina de este caso yo opino que son amorosos poliamorosos dicen ¿cuántos cuántos días de vacaciones tiene al año alguien ahí en su sindicato? 18 días según los años trabajados ¿pero a qué se dedican los del suteim? ellos a chingar a chingar no, es una organización sindical que representa a los trabajadores del estado de México y municipios como te lo mencioné pero o sea servidores públicos ah, servidores públicos como acá como don Miguel Hidalgo algo parecido sí ¿y tú te quieres dedicar a lo que se dedica tu papá? ¿a qué te quieres dedicar? no, yo soy productor ¿productor? ay, perro ¿de qué? de maíz de maíz de maíz de maíz el productor de maíz dice tengo mis milpitas tengo una milpa ¿productor? sí, productor de contenido audiovisual de una página que se llama Deseo a Cien ¿Deseo a Cien? sí ¿es pornocha? sí es autos ajá Deseo a Cien Deseo a Cien con el Deseo a Cien ese güey tiene el Deseo a Cien el de los suéteres iguales hoy sí tuvimos mucha gente que sí viene aquí para coger a la salida o sea por allá los que llevan bien poquito la futura esposa está bien invita a la gente mira banda ¿quieres venir al Pur de Patos? tráete una morra y te la coges a la salida o sea por la buena por la buena también sí o morra tráete un güey y te la coges a la salida o güey tráete otro güey y te la coges a la salida o morras este vengan y cogen aquí en San Cule y cogemos todos y cogemos todos no tío Robert pues vamos a darle paso a la sección que nos gusta con la mayor cantidad de violencia que se puede juntar en un día porque hoy tenemos un gran público la verdad están echando buen desmadre vamos a recordar los personajes para que la logia sepa qué pedo tenemos al señor del sindicato al pendejo que le damos la foto tenemos el tuerto tenemos el otro cojo a la puerca a Miguel Hidalgo tenemos a los vestidos igual tenemos ya mucha gente conocida los dos DJ swingers la que no quería salir que está hasta atrás tenemos todo el recuento completo si alguien más faltó de los personajes la venezolana que no se haga wey la venezolana que no mames dice picho venezolana ahorita va a ver y por supuesto el señor productor de Tejocote en su en su milpa un aplauso para todos los personajes de esta noche vamos a pasar a su respectiva logia Pururú parará el aplauso por favor eh culos a la pared ¿cómo están? ay no pinche grito guango como mis nalgas ¿cómo están? ah bueno ¿ya están listos para la logia Pururú parará? sí ah como quieren los chistes manchados relax culeros como Ecatepec una pinche cosa peligrosa ahorita que todos estamos emperrados porque perdió México ay ni lo hubiera dicho ¿verdad? mucho silencio como cuando dije que estaba embarazada güey se sintió igual cuatro veces la metieron ah no digo ¿qué? oigan vamos a presentar a los roasters a los logiadores a los chingones de esta noche que se van a rifar los chistes reciban con un fuerte aplauso a Chaparros al azar que si no pérense nos van a vetar siguiente comediante chingón la mejor pluma de México Hugo el coco feliz eso y tenemos hoy un invitado especial a esta mesa tostadita 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 este no es tostadita pero está tostadito Iván Mendoza ay viene con su ropa como para robar y por último pero no menos importante el tío Robert viene con su tostada tostadita tostadita presenta la tostadita borrón con ustedes la tostadita dicen que la tostadita es perra para escribir chistes vamos a ver ahorita como le va ya tenemos al primer comediante de esta noche por favor yo sé que hace ocho días tuvimos a un core entonces como es una repetición es un core ah no mentira vamos a ver si este core si da risa fuerte la aplausa para core bueno muchas gracias buenas noches la descienda eh patilla como están bien bien ay a la verga son un chingo ay que bueno que traigo tanga porque y me dijeron que iban a dar vergazos se va a poner bueno saludita hermanos salud 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 ay esto donde va para acá y después de una chupadita me presento ay no en serio en serio como creen que llegué hasta acá cogiendo obvio si no si no eso si no a chupadas uno no llega lejos llega tal vez 24 30 algo así más o menos pandilla me presento soy el nuevo core y como van a notar tengo una forma peculiar de hablar y de andar hoy efectivamente soy abogado no es cierto banda no no me titulé tuve unos pedillos ay no puede ser legalmente rubia lo que si soy es ser bisexual ay la come todo menos leche menos leche bueno por la boca que por el culo me conoce ahorita no flaco como crees estoy en show no traigo tacones tu también mestia ay banda wey wey no soy bisexual está bien chido toda la pandilla se va a quedar como que chingados de ser bisexual pues esta media jota se los va a explicar para mi ser bisexual significa que me atascan y atasco exacto menos que me atasquen de más y se me sale el calcetín cabrón ay no me lo tengo que regresar como si fuera pañuelo de mago y esta cabrón porque ya perdí como tres uñas y no las he cagado manas ya preocupada preocupada la neta ah no no banda la verdad también soy mago también soy mago no me crees no me crees hermano te puedo desaparecer la verga de un centón no 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 es cierto como crees no 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 buen también eh está bien no 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 es cierto es parte del show mentira ya no y la abraza la otra ay comparte no no pasa nada no no es cierto no 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 como crees no no es cierto hermano no sea huevo sea huevo no ya en serio como te llamas Everardo Everardo mi amor porque te lo vas a pelar mija Everardo ay casada no hombre esa madre me la han puesto epa este Everardo mi amor se va a estar dando cuenta en que momento voy al baño ya sea por miedo o curiosidad ay si 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 porque así son mija eh casadas las heterocuriosas las heteroflexibles es esta racita que llega y te dice eh huey está bien chida tu playera te están viendo los pezones carnal esta misma banda que eh huey está bien chido tu pantalón te están viendo el culo huey es esta misma raza que llega y te dice eh huey que chula reata traes te están viendo a los ojos huey ay raza no ven a los ojos es bien raro luego uno se asoma y están haciendo como viscos saca de pedo huey lo curioso es que los vatos se ven más cagados haciendo viscos que las morras huey se los dijo un heterosexual un heterosexual ay babosa un bisexual es que la nervia la nervia y la droga no no es cierto huey ser bisexual está bien chido la neta a mi me mama huey ser bisexual en mi caso personal tengo un botón huey yo lo llamo mi botón bisexual cual debo de presionar depende el lugar o la situación les platico la otra vez fui a un bar gay a ver quien me ponía los huevos aquí en la frente que culeros es terapéutico no hombre cuando están peludos hijo de su pinche madre es como tener un gatito huey no no es cierto banda no no mames no eh si porque cada vez que tiro esa sale un juan cualquiera a decir oh si o huevo me los voy a dejar bien largos para ponerle un tlacuachazo a mi vieja no huey no 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 aunque ya hay banda que les crece como tlacuache no amigas ustedes saben ya cuando tienen como 40 y algo ya es como negrito gris y para abajo ay en que estaba ah si andaba yo joteando y andaba con mis amigas las jotas escuchando la calle de las sirenas como odio esa canción huey si te la si tu eres lgbt a huevo te la ponen hasta en las pinches mañanitas te la ponen huey castra huey entonces yo andaba yo joteando y en esas me percato que hay unos fifas en el lugar huey como me di cuenta que eran fifas porque un cabrón traía la playera del tecos y chesculas como nadie le va al tecos huey así como uy que el tecos no la verdad me percaté porque escuché como un vato le decía al otro eh huey ya me la acaban de arrimar dos veces cabrón pues si huey ese es el saludo del pueblo acá los perros se saludan oliéndose la cola huey nosotros nos escucharíamos el balazo cabrón mames que me emputo me emputé botonazo bisexual y que voy y que me le cuadro al huey que pasó mi perro perdido y los de estos vatos oh no huey nada más estábamos viendo pues aquí no es zoológico cabrón a chingar a su madre o me los cojo bien raro al fifa que me cogí huey rarísimo rarísimo no neta huey no el cabrón me pidió que cada vez que me viniera le gritara si ay huey bien caro les gusta el chisme si si a mi también a mi también me mama el chisme huey y por lo mismo que a mi me mama el chisme conozco a mi gente cada vez que suelto que soy bisexual sale una amiga diciendo eh huey y desde cuando perro toda la vida mija toda la vida nada más que me decía bien pendeja neta banda cual creen que era mi caballero del zodiaco favorito de morro hay otra otra hay justa que pedo que clase de purísima es esta efectivamente Jotas caballero de Andrómeda obvio cabrón mames afeminado armadura rosa y calentaba sus compas cuando tenían frío oh lo mero mi hijo es su pinche madre de morro yo no comía danoninos comía chiquitín me gustaban los fritos de chorizo ahora nada más como chorizo sin fritos y sabía tocar la flauta eso que tiene de bisexual la tocaba con el culo cabrón gran talento gran talento el pedo era cuando un compañerito venía y me decía eh huey prensame tu flauta ay este es que no le he lavado no hay pedo solo es saliva pues si ni modo que me la meta así seca ya le daba mi flauta porque yo estoy en la convicción de nunca negarle a una humano ente que pruebe el culo la neta han probado el culo si si no el más enfermo fue el primero que dijo si huevo yo soy como la vaca y el pollito huey como culo y los otros escuchan ah si también a mi también me gusta de vez en cuando una tostada y culo huey si huey para la banda que ya traga esa madre como si fueran sus no le echen tanta chingadera huey otra vez escuché que le ponían mermelada chantilly fresas cabrón no mames esta cochina nutella es del mismo color ya saben que verdad es del huey es comida de culo no crepa chingada madre huey cada vez que digo que soy bisexual siempre sale un compa y siempre va a salir lo adoro donde quiera que estés y me dice oh huey no mames que chingón que eres bisexual huey pero no soy tu tipo Juan te voy a meter esta madre en el culo no te voy a donar sangre cabrón bandilla eso fue todo de mi parte soy core muchas gracias fuerte el aplauso para core siéntese core bienvenido como lo vieron banda todo chido oye es verdad que si si eres abogado este si si pero me da pena huey decirlo o sea si se ve que roba no o sea si lo ves y dices si a huevo ese huevo me tumba mi dinero alguna vez has litigado este si de la manera ojete de la manera chida tanto esperarme afuera de los de los juzgados y así o como entrar y ya corbatita y ese pedo uno pensaría uno pensaría entrarías detenido pero ¿tú cómo te sientes sacando gente de ahí? bien bonito y más cuando son del mismo color que el viejo eh güey loco lo hicimos vámonos papá ya te estamos esperando para cenar algo así se siente verga ¿no? oye este yo si siento alguna vez te he visto como haciendo hockey ahí en Coyoacán eso me lo imaginé o este me da más pena decir que no topo Coyoacán güey perdón sí la neta es que nada más puro Tlalpan güey a la verga güey qué pedo hay mucho blanco por allá y me sí no no alguien que lo quiera llevar a Coyoacán que le pongo un puesto ahí como de botones o algo nada o sea oye ¿tienes pareja actualmente? sí dos nada más lo hizo para humillarme el hijo de la chingada o sea son mamadas no lo puedo soportar oye y los dos son que hombre mujer y todo gracias a Tenochu Huerta que puso de moda los pezones negros güey a huevo gracias homie no mames me puso de moda ese loco ¿y tus parejas a qué se dedican? este o sea aparte de vivir en tu imaginación ¿qué hacen? ahí voy a llorar no este una es diseñadora gráfica y el otro vato este no puedo decir qué hace no no nos vayan a meter en un problema imagínate que diga estética unirse y se le llena mañana no perdón no ya dinos no seas mamona tiene tiempo libre y hace ejercicio y cosas ¿es el cojo? este no 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 bueno es que él me dijo que no es que él me dijo que no dijera que sí güey o sea ¿cómo está el pedo? ¿cómo? pues no sé pero bueno ya estamos listos estamos listos vamos a escuchar este Rose la logia por Urú Parará ha hablado vamos a ver qué chistes tiene para Core quién va a pasar aplauso fuerte para Tío Robert ok Jorge espero estés listo ¿estás listo? ok agárrate bien ese calcetín porque ahí va es bi porque está bien pendejo es como si la seca fuera una persona ¿qué pedo? no es tan chistoso el hijo de Solini Quirós discúlpanos Core pero no soportamos no mamen ya están bien raras las clases en filosofía y letras a la verga qué puteada está Flor Amargo Core parece tanto película de enamor personaje de película de enamor que hasta se le hace agua a la canoa o sea mejor dicho hueco hondo forever hueco hondo forever al Core ya le echó ojo el tuerto ya no estamos en la sección del diccionario ¿por qué salió Jota? si Core está aquí ¿quién está danzando en el centro? yo lo vi unisexual atentamente el tuerto te creí menos que eres bisexual que a la venezolana que no es venezolana qué tan cierto es que el cojo te enseñó a tocar la flauta Core como el del sindicato se chinga lo que le pongan enfrente te rifaste más en Apocalipto perdón Apotalipto que ya se acabe la logia para que no le muevan sus cubetas dice el del sindicato que sí se arma ¿quién subió al puto mal vestido al escenario y quién subió al Core la tostadita está más preparada que el Core la venezolana está más preparada que el Core es como si el genio de Aladino apareciera si frotaras una verga Core es todo lo que odia Miguel Hidalgo yo no veo a Miguel Hidalgo la neta se volvió bisexual para que lo mandaran a chingar a ambos sexos está más forzado tu tono gay que los cinturones del tío Robert no sabía que era bisexual la chimoltrufia ponte tu show en la verga para que ahora sí esté cagado Core mamá fuerte el aplauso para tío Robert y para Core se rifaron los dos ya Core ya ahora sí ya se acabó amigo muchas gracias por estar aquí ya así tus cubetas que te vaya bien que te vaya bien amigo muchas gracias las cubetas Dios las bendiga oigan ¿quieres más? sí estuvieron light ¿no? estuvieron como muy guangos así como muy le van a poner más perrada lo que viene ahorita tenemos una gran comediante y gran amiga reciban con un fuerte aplauso ¡Feliza! ¡Feliza! ¡Eh! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Ya se cansaron? ¡No! yo ya la verdad ya como que llega una edad que dices mira los zapatos de la Flexi no están tan feos ¿no? sí pasa ¿no? como que uno se va poniendo señora o no amigos amigas somos señoras ¿sí o no? la cosa va cambiando güey yo me ves muy feliz aquí porque yo ya traigo mi faja pantaleta ¿sabes? ya necesito ese triangulito que te agarra todo ¿no? que te levanta así el testículo digo ¿cómo se llama esta? la vejiga ¿no? ahí vas a una fiesta toda entaconada y te emperras ¿no? porque dices ¡ay! como extraño mis babuchas este vestido no tiene bolsas como mi mandil pasenme un niño para curarlo de espanto ¿no? así se pone uno como que tu cuerpo está ahí en la fiesta pero tu mente en tu casa untándose el frescapié dices sin embargo soy de esas señoras que no cocinan que no nada como que bueno yo creo que no me veo tan señora o sí gracias ajá a ver tú me ves aquí cerca tú dices ¿cuántos años crees que tengo? no la vayas a cagar ¿30? más de 20 cámara no le ayuden está ella solita es porque se me ve la rodilla por eso me echó más de 30 güey porque siento que ahí es donde se nos ve la edad a las mujeres cuando ya te toman una foto y se te forma ahí la carita de un bebé ya valiste madre ¿no? sí ya se pasa y se está y todo va cambiando ¿no? les digo que yo no cocino y ahora todo el mundo cocina los hombres cocinan ¿cocinan hombres? sí me cagan hornean dicen ¿qué sigue? ¿que nos respeten? ay por favor porque ya me estoy poniendo señora me emperran muchas cosas amigos cosas que antes no me emperraban antes me gustaban los viernes ahora me cagan los viernes y me dejaron de gustar hasta que alguien dijo que los viernes son viernes ¿de qué? ¿quién fue el pendejo que lo dijo? no aquí digo como que alguien lo dijo y se volvió como tren ¿no? lo peor güey es que todo bien pero a veces uno está y te sorprenden ¿no? y te dicen te gusta y tú no sé para empezar como que dices ¿por qué le excita mi carita así güey? ¿has cargado un niño así de la cabeza? ¿lo has levantado? así se siente uno güey gracias perdón amigos heterosexuales pero se pasan no miden su fuerza güey yo tengo el cabello largo me van a entender las amigas de cabello largo cuando estás ahí tú ya sientes ese muñequeo dices aquí vamos uno quiere agarrar el ritmo güey pero viene este cabrón y te mete así como quinta ¿no? dices oye enclóchame primero cabrón se pasan yo no me sentía así desde que mi mamá me hacía trenzas en la primaria güey gracias por alguna extraña razón empiezas a llorar y todavía ese cabrón te dice ¿quién se portó mal? y tú dudas entonces a lo mejor sí fui yo a lo mejor yo me porté mal te voltea a parte un nalgadón así ¡tras! te recuerda a tu papá pero tú estás sanando esa relación dices nunca más papá ¡tras! le volteas un vergazo ¿no? pero él te regresa dos sin manos ¡tras! ¡tras! son de esas veces que terminas de coger no sabes si fumarte un cigarro o ir a levantar una denuncia al MP ¿no? dices ni un peso te toca esa chingadera ¿cómo voy a abrir el OnlyFans si me estás espoileando el contenido imbécil? se les ocurren puras mamadas se quieren venir en tu carita ¿qué dices? ¿por? yo uso lentes amigos ¿quién me va a limpiar esa marranada? ¿me vas a chingar el antirreflejante oye? porque aparte se inventan chingaderas nos dicen es que tiene nutrientes propiedades cómetelo la menstruación tiene hierro y yo no ando diciéndote échate un traguito hijo que andas bien pálido oye se pasan pero yo entiendo amigos nos ha educado el porno ¿vemos porno? yo veo poquito la verdad siento que puedo contar con mis dedos de la mano las veces que he visto porno ay si no tenía una malformación 50 dedos pero ves que ahora ya puedes buscar lo que te gusta ¿no? no sé ustedes que buscan pero yo pongo así de que parejas viéndose a los ojos terminamos al mismo tiempo y me dice te amo uy la fantasía lo malo es que un video te lleva y luego a otro y luego a otro y luego a otro y lo que era tu fantasía termina siendo un pinche miedo no llegas al que dice me cojo a mi prima dormida ¿qué es eso? luego te estás ahí con tu familia le bajas el volumen ¿no? dices usted no sería capaz ¿verdad abuelito? o si mi abuelito está muerto y es delito exomar cuerpos ¿no? estoy soltera amigos ¿suenan a chistes por si alguien anda ocupando? porque no sé si aquí hay solteros ¿sí? levanten la mano yo aquí por favor come back así o uno tiene que anunciarlo y ponerse un letrero ¿no? porque a veces o sea ni con el olor ¿sabes? ahí vas tú así nada te cae dices qué raro si estoy ovulando creo que tengo una condición por la cual me cuesta trabajo tener pareja es que soy de un lugar donde si no tienes novio a los 10 años ya valiste madre soy de la Guerrero aquí habemos barrio ahí sí chiflen somos nacos somos nacos chiflar es nacos sí pero bien útil a mí nunca me ha dejado el camión de la basura déjame te digo pero uno quiere conseguir pareja fuera del barrio güey porque te hartas de salir con el vato que se droga tanto que cuando lo besas ves mandalas anexeme jefa pero la gente de fuera no se rifa aquí hay alguien soltero el soltero que levantó si su mano eres de barrio ya no te acuerdas o sea no es a huevo conmigo nada más es una pregunta no se rifan güey el primer día que van por ti a tu casa ven un muerto no regresan bien raro dices nada más tienes que saltarlo hijo con agüita oxigenada sale la manchita de tu tenis pero no había uno que se ofreceaba un montón me decía estoy harto del sujeto que está en tu puerta taloneándome me decía ¿qué te cuesta darle los cinco pesos a mi papá? pero se ofrecean güey se ofrecean luego ya estás bien sola ¿no? que tus amigas te ven bien mal o sea mi mamá y mi hermana me dicen ya ábrete tinder estás insoportable y yo es bien peligroso porque cuando le estás dando click a la derecha no sabes si le estás dando match al amor de tu vida o al que te la va a quitar ese día ¿no? y dices ¡ay no! pero mira la vida es un riesgo pero como es un riesgo yo también ya bajé mis expectativas amigos ya yo nada más digo mira con que a mí me cucharé ni ya ya aquí habemos parejas a ustedes ¿cuánto tiempo llevan juntos amigos? nueve años ¡ay qué bonito! la verdad eso aspiramos los solteros la verdad voltea a ver puro pinche cascajo a esta edad ahí andas tú como idiota buscando así pepenaje del amor le llamo yo ¿ustedes cucharean? cucharean es bonito güey la cucharita sana conecta tú te despiertas exaltada en la noche ¿qué haces? en bonas perfecto se acaba el pedo ¿no? en la mañana esto empujona la vida pero es bien difícil conocer cucharas en estos tiempos amigos pura desechable y luego tú te aferras a esa pinche cuchara toda manchada quién sabe en qué salsa estuvo pero tú la tienes ahí ¿no? necia como chile de perro por si un día la vuelves a usar porque uno comprometida con el medio ambiente tú con las tres R's tú rehusas reutilizas ¿sí? rependeja que es uno ¿qué te vas a hacer? un pinche forky ya güey por eso amigas solteras amigos solteros busquen bien sus cucharas uno tiene que andar ahí buscando en la cucharería no sé cómo se llama ¿qué dices? de repente te encuentras tu cucharita cafetera ¿no? todo bien con la cucharita cafetera nomás como que la ves y dices ay voy a tardar en llenarme ¿no? como que siento que la cucharita cafetera es para agitar la leche y ya no como la sopera la sopera tiene el tamaño justo para echarse un buen caldo de polla digo de pollo de pollo hoy con horta verdura te decía esta cuchara sinceramente es mi favorita porque no comes asorbitos pero tampoco te dislocas la mandíbula como con el cucharón ay el cucharón es un cucharón pues si lleva nueve años uno no va a estar ahí de pendejo nada más así si no es un cucharón amiga cuídalo ámalo respétalo porque no siempre güey el cucharón es una cuchara casi extinta es esta cuchara grande tosca se ubican como la que tenía tu abuelita que te portabas mal te metía de berregazos en la espalda no no más que ahora sin tu abuelita oye esa cuchara si le dices méteme un revés no esa cuchara te rasca el fondo de la cazuela porque te lo rasca ahí vas tú toda despostillada chorreando el cochambre pero ahí vas muchas gracias amigos y el gran aplauso por favor para Felisa que toma asiento Felisa como estás como te sentiste con este público de Puro de Patos muy bien muy bonito muy bonito muy bonito si se ve como que la estoy entrevistando en su colonia de que pasó un accidente así de que y cuéntenos como fue que el perro atacó a ese vecino cuéntenos pues desafortunadamente era un perro que no le daban de comer y entonces pues vio lo primero y atacó directamente al cuello si no nos han traído la ayuda que pedimos al gobierno si que le quiere decir al gobierno ahorita pues un apoyo a los desempleados a los comediantes debería haber una beca también siento ok bueno pues ahí lo tienen está nerviosa no se preocupen es normal todos estamos nerviosos en este programa y sobre todo porque hicimos un cambio de la jugada ya no es la misma host que teníamos y la cambiamos porque dijo esa pinche cul solo cabe una naca en este escenario dijo dijo ahorita va a ver tú no aprendes así dijo ella dijo le decía a ella nada más que te vio a ti ahorita vas a ver verdad bueno entonces pues como ustedes lo quieren ah sí déjame te lo acomodo y todo para que pase nuestra querida comediante de casa que ya volvió después de estar en una gira exitosa en la universidad del humor un aplauso para Alex Azuar leyéndole no sé por qué siento que estos chistes también son para mí te queremos mucho feliz oh bueno entonces porque ustedes no los quieren culeros ahí va de Nosh Huerta estaría orgulloso de los últimos 40 minutos de pur de patos feliz tiene cara de que compra en la pollería 10 pesos de retazo te fue bien feliz allá puedes regresar a cobrar al baño el tío Robert también quiere su faja pantaleta feliz feliz es la señora que le corta el pelo al cojo feliz feliz le cuidó las cubetas a core feliz sabe el porno en el ciber donde trabaja se te va a acabar tu tiempo amigo a ver se ve que huele a que pasé a caballos en la marquesa feliz es lo que pasa si abres tinder en el metro pantitán cuando Felisa dice que venera a la morenita no se sabe si es a la virgen o a la riata a ella no le echó ojo el tuerto porque ya se lo gastó me dabas más risa de amiga de María de todos los ángeles guácala forever feliz aparece la que le vende abón a Alexa es better wear así se va a ver la hija del cojo personas que creo que tienen percudida la entrepierna abro hilo siento que Felisa e Iván se van a regresar en la misma micro pero Iván cobra no a ver que chido que la familia de Andrés Guardado te llevó al mundial se me antojó más el core atentamente cojo feliz ojalá hoy fuera viernes de ahorcarrucas dice el del sindicato que si te quieres afiliar parece la secreta de la empresa en la fiesta de fin de año ¿cuántas tostaditas se van a subir hoy? este no lo voy a leer ah es de tira ya lo leí Felisa tiene cara de que tiene DVDs pirata de Betty la fea que bien le fue a la hija del señor del sindicato irónicamente Felisa parece el cojo feliz dragueado Felisa tiene cara de que come pollo quento que en navidad 16 piezas puré de ensalada familiar a ver Felisa tiene cara de que le sale chido el bistec en salsa morita ¿a cuánto la copa de la dama? no me lleva a la venga we no Felisa ese es mi trabajo no mames ¿cuántos del elenco de Apocalipto se van a subir hoy? la tostadita hubiera sido mejor conductora atentamente Alexa aplauso Felisa muchas gracias por estar aquí amigos gracias por estar esperarse hasta el final rápido rápido demos oportunidad a la tómbola de la muerte mientras le damos el aplauso a la mesa de la logia el chaparro Salazar Alexa y el aplauso una vez más para Core y feliz el aplauso que pasen para que salgan en la foto de la escena final tío Robert ¿qué tienes que decirle a esta gente? tengo que decirle a esta gente que muchas gracias por venir a Pur de Patos nos vemos quedan tres Pur de Patos en diciembre y tenemos el 18 el Pur de Patos navideños que esta vez va a ser en la ciudad de Puebla con invitados ultra especiales queremos echar la casa por la ventana en nuestro primer Pur de Patos navideño el nombre de la persona que seguramente va a morir y no va a ver el siguiente Pur de Patos es el Pur de Patos 19 es Raúl y el apellido Pérez entonces Raúl Pérez cerca cerca en la familia ¿te llama Raúl Pérez? tu tío que chinga su madre tu tío que chinga su madre tu tío bueno pues eso fue todo si bueno eso fue todo muchísimas gracias buenas noches que Dios los bendiga don Miguel Hidalgo gracias por darnos patria que Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga gracias a todos nos vemos la que sigue buenas noches siganse divirtiendo hasta luego gracias